We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Blah, 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 blah Blah, blah, blah Blah, blah, blah Blah, blah Pollo ensalzado hoy para comer Mi mami que ha venido a plantar Ay, eso es lo mío, planchar, hija Para lo que he quedado Para planchar Y para limpiar el culo a mi nieta Para más cosas, también Pero ir a planchar y yo, pues no le voy a decir que no Si ella quiere planchar Que planche, que planche ¿Sabes qué pasa? Que con todo lo que ella me ha planchado a mí A ver si lo tengo que devolver yo a ella Es verdad, verdad, mira que lo he planchado, eh Voy a irme ahora por Ari, pero voy a ponerme un poco de corrector en este grano Me voy a poner un poco de corrector en este grano Porque vamos, esto es un volcán Lo que me ha salido ahí Un volcán Y claro, lo voy a ir por la calle Con el granote, ¿sí? No Lo que quiero es quitarme, que no se me vea este grano Que madre mía Pero no te lo toques Que tengo ya la edad que tengo ¿Qué tal? Bueno, no te lo toques tanto Lo que pasa es que lo tienes hinchado Claro que lo tengo hinchado Pero tienes muchos granos ahora, ¿eh? Yo qué sé, mamá Y por ahí también, mira Sí Y yo ya no sé qué hacer Si es que... Con la edad que tengo y me siguen saliendo granos Que parezco una quinceañera Pues tú te acuerdas el bote ese que me diste, me regalaste A la cara Es mi piel Yo qué sé Para limpiarme la cara Me la limpié anoche, te jugo una espuma Sí Me la limpié anoche Sí Pues si tú tienes la piel bien Ay, la gata en la bañera, sí Qué fuerte A ella le gusta Pero Venus, que te vas a mojar ahí Tonta, si te he puesto ya agüita Pero a ella le gusta meterse ahí a beber Oye Aunque tenga ya lleno, ella quiere meterse ahí Cariño, si te he puesto agüita A beber ahí Bueno ¿Qué? Te he puesto ya agüita, mi amor Me voy Me llamo por Ari Ari, no te veo No te veo No Estás escondida Ah, estás ahí Yo te veo Y que siempre se me queda dormidilla Ada ¿Qué? Ahora llevas tranquila, ¿no? Porque cuando vamos a la calle Que llevas todo el día renegando, ¿eh? Mamá Todo el día estás renegando El papá ¿Va por la escalera? ¿Sí? ¿Sí? Va todo, está todo el santo día renegando Y ahora que nos vamos a la calle Se ha quedado tranquila Me imagino que es lo que quería salir Vamos a aprovechar que ha dejado de llover Y por fin voy a renovarme el carnet de conducir Sí, que todavía no me he renovado el carnet de conducir Y ya lo necesito ¿Eh? Sí No Y sobre todo David tiene mucho interés en que me rengueva el carnet de conducir ¿Por qué? Porque estamos en Navidad Él bebe y yo no bebo Entonces el beberá su cervecita, su vino y tal Y necesita que yo tenga renovado mi carnet de conducir Para conducir cuando él beba Bueno, me he hecho las fotos del carnet y todo Porque claro, tenía que ir a renovar Y me tenía que renovar fotos Qué cariño Hay que limpiarte esas manos Mira cómo se ha puesto de boli Enseña las manos Mira qué manos Mira, mira Mira qué manos Y es que no me puedo descuidar un segundo contigo, ¿eh? Estaba la mami apuntando Estaba apuntando cosas en la agenda Y no sé si es que se ha despertado ahora un segundo He ido al carro Y cuando vuelvo Ya estaba con el boli en la mano pintándose Digo, pero harías nada Es que ha tardado dos segundos No puede ser Yo tenía una pasión con los bolis esta niña Y me he hecho las fotos No las he ni mirado No sé ni cómo salgo Bueno, tampoco salgo tan mal Para la cara de pan que tengo ahora mismo A ver si lo podéis ver Mira No salgo tan mal, ¿no? Bueno ¿Has visto las fotos? No, ¿qué fotos? Toma Qué guapa, ¿no? ¿Te gustan? ¿Te doy una? Sí Sí ¿Te dices? ¿Te das 10 euros? Y qué guapa ¿Quieres una? No, eso es una foto de la mami Tengo una pregunta que hacerte Una foto de la mami ¿Qué? Entre pitas y flautas Sí Llevamos en lotería de navidad 70 euros O 70 ya, ¿no? Sí ¿Vale? ¿Y qué? Te lo digo Porque yo sé que a ti te gusta comprar un número Y no has comprado ninguno No Pero digo por si quieres comprar algún número No Ya, con 70 euros en lotería ya vamos Ya tenemos bastante Para que no toque nada Ya Así que Pues eso Y como resulta que Bueno, me he hecho las fotos Para renovarme el carnet Y voy a la clínica Donde te hacen el psicotécnico este Para Y lo envían Y te dan el carnet Que no mandan a casa Uy, qué divertido el tobogán Pues que solamente Renuevan los martes y los jueves O sea, que esta semana No, porque esta semana justo Es fiesta martes Y jueves Así que esta semana no renuevo La semana que viene Martes y jueves De 5 a 8 Me tengo que esperar Ha hecho ruido Y como No podemos ir A renovar el carnet Pues entonces me ha dicho David Pues vamos a lasaño A mirar Un coche Que es el otro que tenemos en mente Un tobogán grande Así que vamos a lasaño Y hoy ahora tiene un día ¿Qué? Uy Hoy no está ella muy No Vamos por aquí Está muy chulo, eh Ahora no Ahora no te subas Ari, ven Tiene muchas papeletas Este coche, eh Tenemos que poder meter huecos ¿Qué pasa, Ari? ¿Te gusta, eh? La guantera es súper onda Que esto está súper bien Ven, ven, Ari No, no, no No, que te puedes caer, cariño Ven, mira Vamos a cerrar Pues este Tiene muchas, muchas, muchas Papeletas De ser el coche El coche Bueno Vamos a acabar pecando En el McDonald's Porque son las nueve de la noche Y en casa no tenemos nada preparado Ni nada descongelado Ni nada Así que al final Pues Me ha podido la tentación Y hoy ya tenemos Más o menos claro el coche, ¿no? Sí, está clarísimo Hemos salido muy contentos Nos ha gustado mucho Nos vamos a comprar El Saint John Me pongo el pelo Aquí para atrás Y me sale la orejilla, eh Qué feliz es Con tan poco Ponte la Ari Que te vea A ver qué guapa Es una máscara Ari Cuidado con el ojo Ay, muy bien Espera que de este lado No se la ha puesto Cuidado que la haces daño A ver, un momento ¿Me la pone papi? Ay, a ver ¡Hala! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy harta De que La calle parezca Me estoy riendo Pero es que me estoy riendo De David Sí, sí, ven aquí Ven No, no te vayas Ven aquí que te vea Mira, mira, mira Chic para ti Chic para mi Señores de Saint John Hacernos una rebajita Guapi ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pepeo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí, guapi! Es que así no me puedo poner seria Os quería hablar de un tema muy serio Pero así no me puedo poner seria Bueno Mira Ultraman Vale ya Me estoy haciendo piso Voy a tener que mear Pero antes os quiero hablar de una cosa muy seria Estoy harta De que mi calle parezca Un pipicán Pipicán Es que estoy harta David ha ido a la ayuntamiento a poner una distancia Porque es que no se Que hagan algo con los dueños Que no recogen las cacas de sus perros Es que llevamos Como una semana Con una caca de perro En el mismo sitio Y la La limpiaron Y al día siguiente estaba otra vez En el mismo sitio la caca Y luego La pobre señora de la limpieza La limpio Y a los dos días Otra vez la caca en el mismo sitio Encima hoy la han pisado Y la han refregado por todo el portal Así A lo bruto Una peste Una peste en el portal Ya estoy viendo por Me aparto Me aparto Una peste en todo el portal Toda la caca por ahí Refregada Por favor Por favor O sea Un poco de decencia Es que el animal Hace sus necesidades Pues donde le pilla Donde tiene ganas Pero los dueños Es quien tiene que ser La El que tenga Los dedos de frente Porque el animal Evidentemente no vaya a recoger Sus cacas Pero si tú tienes un perro Sabes que tienes que recoger Sus cacas Yo de verdad Me parece algo Súper cochino No recoger las cacas De los animales Muy mal Me parece Muy mal Es así el punto serio De este vlog ¿Cómo es? Chis para mí Chis para mí Chis, chis, chis Chis para mí Chis para mí Muy bien Dile Dame una rebajita guapi Sí que la quita guapi ¡Ay! ¡Qué bonito eres! Bueno Pues vamos a lo que nos atañe Oye Yo voy a quitar el tripode Este de aquí Que lleva Está aquí desde ayer Que no lo he quitado No lo he quitado Como no me ha molestado Pues no lo he quitado Este se le está dando Unas tos que se me muere Y se me muere Bueno A lo que iba El coche Me ha gustado Me ha gustado mucho Por varios motivos Estamos mirando El que viene con todo Porque ya que nos ponemos Pues nos ponemos con todo Tiene asientos calefactables Que a mí eso me gusta mucho De llevar los culetes calentitos Tiene muchas pijadas También Tiene de todo Pero lo que más Perdóname Estoy con la garganta Y con una tos Horrible Una de las cosas Que más me ha llamado la atención Y más me ha gustado Del coche Es que tiene Doble barra De acero Tanto arriba En el techo Como en los lados Lo que quiere decir Que si el coche vuelca Mantiene su estructura No se hunde el techo Y si te dan un golpe Por los lados Lateralmente No se hunde Impidiendo que llegue A los pasajeros Y eso En el tema de seguridad Sobre todo por las niñas A mí me ha ganado Mucho Mucho Y es un ¿De qué te ríes? ¿Sabes quién también Tiene una barra de acero? Y se está riendo Aquí como Bueno Ese es un punto Muy a favor del coche Entonces lo estamos mirando Cariño Es que no puedo hablar seria Porque me está haciendo monerías Y claro Me da la risa Y no puedo ponerme seria Esto es un tema serio Lo estamos hablando seriamente Ya está bien En fin Repito Que nos ha gustado mucho Viene con los 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 Cristales tintados Viene con Airbags Hasta en las rodillas también Viene con ¿Qué más? Climatizador bizona Es muy amplio Lo que me ha gustado Es que los asientos De detrás Son muy amplios Para las sillas A contramarcha Lo queremos blanco ¿No? A mí en gris Me ha gustado mucho también No A mí me ha gustado Lo quiero blanco Las sillas a contramarcha Ocupan un poquito más Quizá que una silla A favor de la Que algunas O que la mayoría De las sillas a favor De la marcha Porque pensar Que a contramarcha Las hacen grandes Preparadas también O sea Queremos que quepan Sillas grandes Preparadas para No solamente Hasta los cuatro años Sino de los cuatro años En adelante Entonces para que quepa Una silla De esa envergadura Necesitamos un coche Que sea amplio Que de holgura Y este coche Lo da Entonces Cumple muchísimos requisitos Cumple nuestras expectativas Cumple nuestras expectativas Porque es un coche Que nos da Tanto económica Como A un precio Que no 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 tiene rival No En el segmento Está muy bien En el segmento No tiene rival Es muy económico Quizá No tiene A lo mejor Visualmente No es como Un BMW Evidentemente Pero es que Un BMW Con las prestaciones Que nos da este coche Es que vale el doble Estamos hablando De que vale el doble Se nos dispara Sí, sí Entonces claro Tienes un coche Que te ofrece Cinco años de garantía Coreano Que ahora mismo Son coches que están en alza Cinco años de garantía No te da nadie Más que Kia Que te da siete Vale Pero Estábamos mirando El Kia Karens La ventaja que tiene Porque Sí, la Kia Karens La queríamos Me tenía muy claro Que quería la Kia Karens A ver, estábamos mirando La Kia Karens Porque Kia Es el coche que tenemos Nos ha dado muy buen resultado Estamos muy contentos Y Y la Karens Era pues lo que En espacio Y acabado Si se refiere Y lo que el modelo Nos gustaba Y habíamos ido por ella Pero yo le dije Vamos a mirar más modelos Vamos a movernos Vamos a ver Porque hay muchísimos coches Y seguramente podemos encontrar Alguno Que se nos acople Que nos guste más Y podemos comparar Y hemos hecho eso Me hizo caso Le dije Vamos a mirar este Porque está muy chulo Y hemos ido a verlo Y se ha quedado prácticamente convencido De que evidentemente Yo tenía razón No, perdona La marca Samyong Que tú desconocías por completo No, yo la conocía Lo que pasa es que Los que A ver El problema que está Que los que yo conocía De Samyong No me gustaban Pero este Pero este es nuevo Este tiene apenas unos meses Entonces yo al entrar en la web Y verlo Directamente dije Ostras Mira que coche más chulo Y luego al ir allí Me ha gustado Mucho más todavía Al verlo Al ver el coche por dentro Y verlo Y tocarlo Y verlo bien Pues evidentemente Te termina de convencer Lo que pasa es que Bueno De momento Ahora vamos a dejarlo Un poco en stand by Unos meses No, por supuesto No vamos a meternos En una opción Vamos a seguir mirando Vamos a seguir Y cuando ya Vamos a mirar Bueno, por si acaso Yo que sé Imagínate que el mes que viene No sé Sale otro coche nuevo No sé Un Sanyo nuevo Pero a lo mejor Olídate Está entre el Caren's Y el Sanyo Y ahora mismo La balanza está 95% a favor del Sanyo Y 5% a favor del Caren's Sí A ver Vamos a mirar A ver si el día 22 de diciembre Nos toca la lotería Y si nos toca la lotería Pues a lo mejor Nos miramos otra cosa Pero la cosa está ahí Sí Y pues nada Simplemente pues es un ejercicio De economía financiera De ver cómo lo gestionamos Y ya está Ya está Sí Es esperar unos meses A ver Cómo hacer cuentas Hacer números Cómo lo vamos a poder afrontar Y tirarnos a A la piscina A la piscina Porque claro Claramente vamos a comprar un coche No es una cosa que vas a pagar en un año Ni en dos Ni en tres Tienes que poner Una financiación Ojalá Tienes que poner una financiación A X años Para pagar el coche Y claro Hazme una rebajita Guapo Ahora estamos bien Pero no sabemos Cómo vamos a estar Dentro de tres años Y a mí eso es algo Que me para mucho Hombre Da miedo Porque da miedo ¿No? Quizá porque como lo hemos pasado mal Hemos tenido una época Que lo pasamos tan tan mal Siempre lo piensas Dices Bueno ahora estoy aquí Pero dónde voy a estar dentro Ahora estoy aquí Pero ¿Dónde voy a estar dentro de tres años? ¿Voy a estar aquí? ¿O voy a estar aquí? Entonces Hay que mirarlo todo Hay que estudiarlo Y según como veamos Vamos a dejar pasar la boda Seguramente Dejemos pasar la boda Y una vez haya pasado la boda Ya decidiremos Tenemos de margen Lo que nos dé Ada Para comprarle la silla Seis Siete meses Sí Porque la silla Con la silla grande Ya no cabe De cara a mayo Lo tenemos que tener claro Ya está Sí porque Cuando compremos la otra silla Contra marcha En nuestro coche ya Es imposible Es muy pequeño Es muy pequeño En función de Si vemos que lo podemos hacer Pues igual lo hacemos antes No se sabe Pero vamos El plan es Hay que ceñirse al plan No nos podemos salir del plan O si nos toca la lotería Sí que nos podemos salir del plan Pero bueno hay que esperar Bueno ya os iremos Informando Y bueno hasta aquí el vlog de hoy Hasta mañana a las ocho Con un bizcocho A las ocho Yo no me pienso levantar a las ocho mañana No Yo tampoco Y vamos a estirar un poco lo de Ari Para ver si mañana nos podemos la nueve Y Ada ya quiere cambiar el pañac Y le pongamos el pijama Porque también quiere dormir Hoy lleva un día raro Yo voy a desmaquillarme A ver si le doy teta y la duermo Aunque se acaba de comer Y a ver si os edito este vídeo Para que lo tengáis mañana ¿Dónde está? Vlog, 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 vlog Vlog más ¿Alis? Dile vlog, vlog, vlog Vlog más Hasta mañana Hasta mañana Mira que mano llevo Porro Bye